Buenas tardes a todos. La Asociación Colombiana de Gastroenterología y nuestra Junta Directiva les agradece su asistencia en el día de hoy. Como presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, constituye para mí un verdadero honor abrir este magno evento engalanado con la presencia de los doctores Fernando Gomoyón e Ignacio Marín, grandes representantes y referentes de la enfermedad inflamatoria intestinal en el mundo. Esta tarde estamos reunidos para presentar a todos nuestros asociados y colegas de otros países que nos acompañan el lanzamiento de este gran proyecto liderado por la Asociación Colombiana de Gastroenterología como es el primer grupo colombiano para el estudio de la enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa G-Col. Aprovecho esta oportunidad para reiterarles a los asistentes el apoyo irrestricto por parte de nuestra asociación a todas las actividades que nos permitan profundizar en el conocimiento y mejor manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal cuya incidencia y prevalencia como todos sabemos ha aumentado en Latinoamérica y en nuestro país en los últimos años. Estamos muy agradecidos con Laboratorios Taqueda por el apoyo incondicional que siempre ha tenido con la Asociación Colombiana de Gastroenterología y ahora con G-Col. Sin más preámbulo invito a la doctora Viviana Parra para que le dé la más cordial bienvenida y la presentación oficial de nuestros invitados internacionales y los invitados nacionales. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctor García. Sabemos que todos se han tomado el tiempo de su apretada agenda y en el caso de los conferencistas están haciendo un gran sacrificio dado el cambio de horario. En este momento en sus países son más de las 12 de la noche para poder estar aquí con nosotros y poder hacer parte de esta celebración. Todas las personas que están aquí presentes de manera virtual son grandes profesionales a quienes nos ha unido el amor y el interés por la enfermedad inflamatoria intestinal. Una patología que cada vez viene en ascenso en nuestro país nos une la pasión de ayudar a nuestros pacientes que sufren de esta patología y esta pasión por lo que hacemos nos llena de energía para permitir alcanzar los objetivos que nos vamos a plantear como grupo de estudio de crónico litis colombiano. Hoy tenemos el privilegio de poder contar con el doctor Fernando Gomoyón García, profesor titular de medicina de la Universidad de Zaragoza, jefe de sección de digestivo del Hospital Clínico Universitario Lozano Bleza, investigador asociado en el grupo de patología digestiva que dirige el profesor Lanas del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón e investigador asociado de CiberHD, director y editor del libro Tratado de Terapéutica en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, a quien admiramos mucho, al igual que al doctor José Ignacio Marín Jiménez, gastroenterólogo especialista en enfermedad inflamatoria intestinal, codirector de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Centro de Enfermedades Inmunomediadas del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, jefe de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Quirón Madrid Pozuelo y vocal de la Junta Directiva de Geteco. Área de docencia. Quienes nos enseñarán en la tarde de hoy sobre todas sus experiencias y el lanzamiento de la cuarta edición del libro de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Grupo Español de Trabajo sobre Enfermedad de Crónicolitis Ulcerosa, Geteco. Posteriormente también el doctor Marín nos enseñará sobre su experiencia en la secuenciación de biológicos en enfermedad inflamatoria. Concluyendo, después de estos grandes conferencistas que nos acompañan, vamos a realizar el lanzamiento del Grupo de Estudio de Crónicolitis Colombiano, GECOL, por parte del doctor Fabián Juliao, el doctor Fabio Gil y quien les habla, Viviana Parra, el cual tiene como objetivo agrupar y unir a todos los profesionales de las especialidades afines a la enfermedad inflamatoria intestinal para promover el avance y la investigación en el conocimiento de esta patología en Colombia de una manera multidisciplinaria en pro del beneficio de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Hablaremos de manera muy concreta qué nos ha llevado a la formación de este grupo teniendo en cuenta la evolución de la enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia, cómo estará constituida la junta directiva con los comités de trabajo y los proyectos actuales y futuros que tenemos planteados realizar siempre con el apoyo de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Queremos resaltar que hoy tenemos también la presencia activa de los gastroenterólogos pediatras colombianos, quienes están vinculados activamente en la formación y en funcionamiento de GECOL y quienes jugarán un papel muy importante también para mejorar la calidad de vida de nuestros niños que sufren de esta enfermedad. Muchas gracias a Laboratorios Taqueda, quienes siempre han tenido un apoyo incondicional a todas las actividades que promueven la educación médica continuada y también las actividades educativas para pacientes que sufren de esta enfermedad. Queremos finalizar dando gracias por esta oportunidad y que bajo las circunstancias que nos encontramos actualmente en esta pandemia, despertar cada día para vivir la vida es un regalo que debemos apreciar, por eso damos la bienvenida a cada uno de estos días y a esta gran actividad académica. Hoy es un momento especial porque lo estamos compartiendo, así sea virtualmente, con cada uno de ustedes que son nuestros amigos a quienes queremos y apreciamos mucho. Entonces damos la bienvenida al evento, bienvenido doctor Fernando Gomollón, puede empezar con su charla. Bueno, aquí tenemos que decir buenas noches, buenas tardes sería en Colombia, supongo. Tengo que agradecerles el que nos inviten tanto a Ignacio Marín como a mí a estar con todos ustedes en un día tan importante como el día del lanzamiento del grupo colombiano de enfermedad inflamatoria intestinal y yo en vez de hablar de enfermedad inflamatoria les voy a hablar de un libro y no para hablar de un libro casi como excusa vamos a hablar de los libros en general. Primero tenemos que empezar siempre hablando de los conflictos de interés y entre los conflictos de interés pues hay siempre conflictos de interés que tienen que ver con el dinero pero yo quisiera confesar que hoy también tenemos un conflicto de interés con los libros, los libros como los que vemos en la diapositiva, que también son libros que nos marcan y nos transmiten las ideas que luego vamos a tratar de explicar y son ideas que son yo creo que muy importantes y que son también a veces a veces también son conflictivas. Y nos vamos a 1847, lo primero, me gusta mucho hacer un poquito de revisión histórica, un momento en el que los libros eran muy importantes y se publicó un libro esencial que es la gramática de lengua castellana de don Andrés Bello. Andrés Bello como saben todos ustedes era caraqueño, de Caracas, aunque vivió una parte de su vida en Venezuela, otra parte en Inglaterra, una parte muy importante en Chile y fue el autor de esta gramática de la lengua castellana que yo creo que es la gramática más importante publicada de la lengua española en toda la historia y desde luego un referente y en este libro nos decía algo así como que no tengo la pretensión de escribir para los castellanos y es un poquito yo creo que Nacho y yo no tenemos la pretensión de hablar para los castellanos, es decir, para los españoles sino que nuestras charlas se dirigen a nuestros hermanos, los habitantes de Hispanoamérica es decir, podemos literalmente decir lo mismo que decía don Andrés, cudo importante la conservación de la lengua de nuestros padres en su posible pureza como un medio providencial de comunicación y un vípulo de fraternidad entre las varias naciones de origen español derramadas sobre los dos continentes. Y esta gramática fue editada en 1847 pero después se hicieron algunas reediciones y una de ellas, una reedición que es la que tengo yo aquí en la mesa es una reedición que cuenta con unas notas de un ilustre colombiano que es don Rufino José Cuervo un intelectual colombiano que también publicó un libro muy interesante que es Apuntaciones Críticas sobre el lenguaje bogotano que no nos da tiempo a revisar pero tiene algunas anotaciones interesantes incluso útiles en las enfermedades digestivas unos años después, en estos años se estaban desarrollando estos conceptos intelectuales en América y en 1859 se publicaron tres libros que coinciden, libros y publicaciones que coinciden una es Historia de dos ciudades, Charles Dickens, otro es el libro esencial de la biología el libro probablemente más importante de la historia que es El origen de las especies de Charles Darwin y otra publicación mucho más pequeñita que un libro es un artículo en el que se describía un caso que se parece bastante a la colitis ulcerosa justo en el mismo año han pasado muchísimos años, en 1990 se fundó GTQ y cito esta fecha porque como hoy se lanza el grupo colombiano de enfermedad inflamatoria intestinal nosotros hicimos un lanzamiento del grupo español de enfermedad inflamatoria intestinal en el año 1990 y lo hicimos entre 22 personas, solamente ahora GTQ tiene ya más de mil socios estas son algunas imágenes del momento del lanzamiento el programa de la primera reunión que le hicimos en la ciudad es de la que les estoy hablando hoy a todos ustedes y una de las cosas que quería señalar es que dentro de las múltiples actividades que ha hecho GTQ que ha llevado a cabo GTQ en estos años ha habido muchas reuniones científicas, cursos de residentes se han publicado muchas monografías, etc. se está haciendo muchísima ciencia especialmente gracias al registro de NEIDA que se desarrolló por GTQ pero una cosa fundamental para nosotros ha sido siempre un estandarte nuestro libro de enfermedad inflamatoria intestinal del cual se han hecho hasta ahora cuatro ediciones una edición inicial que editaron el doctor Gasul, el doctor Obrador y el doctor Chantar y después tres ediciones en las que el doctor Gasul, el doctor José y yo hemos compartido la labor editorial cada vez con más autores, más contribuyentes de todas las partes del mundo mientras se han desarrollado estas actividades de GTQ en estos 30 años ha subido muchísimo la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal como ven ustedes en esta diapositiva que es un ejemplo que he puesto porque en esta diapositiva se refleja la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en los emigrantes de Cuba que han llegado a Miami en los últimos años y como se puede ver en la diapositiva, que es una diapositiva de un trabajo del grupo de María Abreu se puede ver como la enfermedad inflamatoria ha sido cada vez más frecuente en los emigrantes cubanos que llegan a Estados Unidos pero sobre todo cada vez más precoz y esto indica que el cambio ambiental está provocando un aumento de la incidencia de esta enfermedad que afecta a todo el mundo y aquí ven ustedes una gráfica de todo el mundo y tiene en esta gráfica, ven ustedes dos tipos de noticias la noticia número uno es que la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal está creciendo en el mundo como ven ustedes y lo están notando perfectamente en Colombia el crecimiento es rápido y muy importante, esto lo ven ustedes por las columnas sin embargo, la mortalidad por la enfermedad está disminuyendo es decir, la línea de mortalidad estandarizada por la edad va a mejor quiere decir que aunque tenemos cada vez más pacientes somos también cada vez más capaces de tratar bien la enfermedad pero el mundo ha cambiado brutalmente y la primera pregunta que me decía yo al principio en la primera diapositiva es ¿para qué un libro nuevo en el año 2020? en realidad nuestro libro es del 2018 pero como es, como veremos ahora se actualizará constantemente ¿para qué un libro nuevo? hay 8.000 millones de personas en el mundo 5.000 millones de personas viven en Asia ahí ven en la diapositiva como en 100 años en Estados Unidos se han gastado 4,5 gigatoneladas de cemento pero solo en 3 años en China se gastaron 6,6 gigatoneladas es decir, el mundo se ha desplazado, ha cambiado ¿y para qué libros? en China, por ejemplo, prácticamente todo lo puedes hacer con el WeChat con el WeChat pagas, con el WeChat te citas con el médico con el WeChat, te vigila el gobierno es decir, todo se hace con ordenadores realmente queremos, necesitamos un libro pues miren, si quieren ustedes encontrar soluciones para el futuro para el mundo del futuro seguro que donde mejor las van a encontrar es en el libro que yo creo que es, si no el mejor uno de los mejores inventos del ser humano quizás no el mejor porque está el arte está la música hay otros inventos del ser humano muy importantes pero los libros son uno de los inventos más importantes del ser humano y aquí en esta diapositiva les reflejo algunos de los que nos pueden orientar para el futuro cómo va a ser la medicina cómo tenemos que transformar los datos con una versión de medicina basada en la evidencia cómo si no actuamos económicamente en el mundo como se está demostrando en esta pandemia por mucho que progresemos en la ciencia si no tenemos una buena estructura económica todo será un desastre y cómo hay que cambiar muchísimo la práctica de la medicina tomando mejores decisiones y utilizando herramientas como la estadística, etc. en el libro que citamos de Murray Gray y Christor y Gerencer entonces los libros son también la solución fíjense que los datos van a crecer a tal velocidad que necesitamos libros o necesitamos síntesis de esos datos esto es una representación de los zettabytes que son, zettabytes es una unidad tremenda ustedes ven abajo que un zettabyte es 10 a la 21 bytes es este tipo de unidades que no podemos imaginar bueno pues había 16 zettabytes de información disponibles en el año 2016 en el mundo pero dentro de 5 años va a haber 163 nada menos zettabytes que es una cantidad enorme de información y también va a haber muchísimos teléfonos de los que llamamos teléfonos inteligentes teléfonos móviles en azul ven ustedes los que va a haber en Asia y en los que hay ya en Asia en el 2020 y en otros colores los que hay en otros continentes como en América que en Latinoamérica está en verde arriba entonces a pesar de que existan todos estos instrumentos sigue habiendo libros y si quieren entender cómo va a afectarnos la inteligencia artificial y cómo está afectando al mundo necesitan un libro y les recomiendo este que no está nada mal y nosotros en GTQ hemos trabajado en muchas cosas como les he dicho anteriormente y una de ellas de las que trabajamos es el libro el libro último de la edición de la que estamos hablando hoy y que a ustedes les puede facilitar un acceso a la edición electrónica Taqueda allí mismo en Colombia porque Taqueda nos ha ayudado financiando la edición financiando los gastos de la edición es decir que de los 77 autores todos los autores hemos contribuido de forma desinteresada es decir la financiación de la edición es para financiar el libro y financiar el acceso a internet y el soportar el libro en la web pero en ningún momento ninguno de los autores ha cobrado ni un solo peso ni un solo euro han contribuido 33 unidades de enfermedad inflamatoria y han contribuido no solo médicos sino que hay capítulos escritos por enfermeras capítulos escritos por biólogos por expertos en algunos aspectos de enfermedad inflamatoria intestinal y capítulos escritos incluso por pacientes explicando la experiencia que sufre un paciente cuando tiene una enfermedad inflamatoria intestinal ahora voy a intentar ponerles este vídeo disculpen que es un vídeo que parece que es un vídeo 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 que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 amura. se puede hacer de aterrizarlo luego al sitio, al país donde uno está ejerciendo la medicina para los pacientes con enfermedades inflamatoria intestinal y hacer lo mejor que se puede hacer con los tratamientos que se tienen disponibles. ¿No? Pero como veis, han ido apareciendo nuevos tratamientos. Siempre nos hemos quejado de que tenemos pocos tratamientos para la enfermedad inflamatoria intestinal en comparación con los reumatólogos por ejemplo, pero a día de hoy, a pesar de que aún no conseguimos curar la enfermedad a pesar de que aún muchos pacientes no conseguimos tenerlos bien controlados del todo pero sí que hay muchos pacientes que pueden beneficiarse de los tratamientos que tenemos disponibles. Vamos a ver primero aspectos basados en eficacia que pueden influir la secuenciación de biológicos. Antes de nada comentar que ya hay guías, esta es la guía del Colegio Americano de Gastroenterología publicada en 2019 con varios firmantes de renombre, entre ellos el doctor Rubin de Chicago, que es uno de los médicos más sensatos que conozco dedicados al mundo de la enfermedad inflamatoria intestinal, que subrayan que para la colitis ulcerosa en adultos las terapias órgano específicas, fármacos dirigidos a tratar la enfermedad, la colitis ulcerosa o colitis ulcerativa como se dice en Sudamérica y está bien dicho, la colitis ulcerativa igual, estos fármacos órgano específicos quizás aportan claras ventajas en muchos pacientes que no tienen otro problema, no tienen otra comorbilidad, frente a terapias sistémicas como los anti-TNF y los anti-JAC que pueden ir acompañados de efectos secundarios. Vamos a ver qué ocurre con los pacientes que tienen colitis ulcerativa y ya han sido expuestos a anti-TNF. Pues fijaos, una visión general, el adalimumab en pacientes que ya han sido expuestos a anti-TNF, habitualmente suele ser infliximab, es menos eficaz, que en pacientes naif. Esto lo tenemos que saber, sobre todo cuando planteamos una segunda línea con un anti-TNF como es el adalimumab, si ya han sido expuestos al paciente a infliximab. El vedulizumab también es menos eficaz en pacientes expuestos a anti-TNF y esto penaliza su uso. Como dije al principio, el título de la charla es la secuenciación de fármacos biológicos, es decir, ya disponemos de un arsenal de fármacos biológicos significativo, no muy abundante, pero significativo. Y ahora ha llegado un momento donde si se puede elegir, hay que elegir lo que pensemos que es mejor y sobre todo lo que pensemos que no a penalizar a posibles futuros tratamientos en caso de pérdida de respuesta. Tofacitinib no parece que actúe peor en pacientes expuestos a anti-TNF y Ustekinib tampoco parece que actúe peor en pacientes con fallos biológicos en colitis ulcerosa. Respecto a la enfermedad de Crohn, ¿qué confianza nos dan los diferentes biológicos? Podemos tener la misma confianza en todos los fármacos de los que disponemos hoy en día para tratar la enfermedad de Crohn. Fijaos que vedolizumab, los estudios Gemini, en la fase de inducción, en la semana 6 ya había una remisión clínica claramente significativa en el grupo tratado con vedolizumab, un delta de casi un 10% frente a placebo. La respuesta era clínicamente mayor, pero no era estadísticamente significativa. Y muy importante este dato, vedolizumab mejora antes los síntomas en la enfermedad de Crohn en pacientes no expuestos a anti-TNF. Y esto lo estamos viendo en la práctica clínica en nuestros hospitales cuando podemos usar vedolizumab en fases tempranas de tratamiento. Y también hablando con médicos de países que tienen aprobado el uso en primera línea de vedolizumab sin necesidad o sin obligatoriedad de pasar por el uso de anti-TNF nos transmiten que sus sensaciones con el uso de este fármaco en fases más precoces de la enfermedad son mejores y que el fármaco funciona mejor y funciona más rápido. Lo cual es fundamental. La rápida acción de los fármacos es algo que es fácil de entender. Un paciente que está mal hay que ponerle bien lo antes posible. Muy importante este recuadro para que tengamos en cuenta que no podemos comparar los fármacos por los estudios pivotales en los cuales se basan sus aprobaciones por las agencias reguladoras porque estos estudios muchas veces no son comparables entre sí. No son comparables por el tiempo de evolución de la enfermedad de Crohn, por ejemplo, por el tipo de puntuación endoscópica, por la medida del CEDAI, del índice de actividad clínico, por el porcentaje de pacientes expuestos o no a anti-TNF previo, por los niveles de, por ejemplo, biomarcadores como puede ser la proteína C-reactiva. Es decir, hacer comparaciones de resultados entre diferentes fármacos por estudios pivotales es arriesgado. Se puede hacer de una forma estructurada y hay artificios o artefactos estadísticos para hacerlo de la forma menos mala posible, pero no es el método ideal. Sabemos que los anti-TNF, por ejemplo, la Dalimuab, consigue la curación mucosa en la enfermedad de Crohn. También lo consigue el Infliximab. Es decir, son fármacos que no solamente mejoran los síntomas de los pacientes, sino que consiguen remisión y mejoría endoscópica clara. Y eso también lo hemos visto que lo consigue el Bedolizumab. El estudio Versify es el primer estudio a gran escala para evaluar prospectivamente los beneficios de Bedolizumab en resultados endoscópicos en pacientes con enfermedad de Crohn. Fijaos, este estudio es un estudio que tiene mérito por parte de los pacientes participar en él, porque como veis hubo cuatro colonoscopias al cribado, al screening, semana 14, semana 26 y semana 52. Y son pacientes tratados con Bedolizumab de forma abierta. Como veis, el objetivo primario era la remisión endoscópica, que se obtuvo en la semana 26 en un 12% de los pacientes y hubo un 25% acompañante que tenía respuesta endoscópica significativa. Los datos en población sin anti-TNF, como veis, cuando se disgregan entre exposición o no previa a anti-TNF, la exposición previa a anti-TNF penaliza los resultados siempre respecto a los pacientes naif o no expuestos a anti-TNF. Muy importante también esto, en el Versify la posibilidad de obtener la remisión endoscópica era muy diferente en función de la duración de la enfermedad. Y esto es por lo que la secuenciación es importante. Y esto enlaza con el orden de factores. Factores en este caso me refiero al orden de uso de fármacos biológicos. Es decir, no es lo mismo usar un fármaco biológico que funcione o no funcione va a penalizar al uso de un segundo fármaco biológico diferente que usar un fármaco biológico que, aunque no funcione, el siguiente fármaco de la lista sí que tiene las mismas oportunidades de funcionar que si se hubiera usado en primer lugar. ¿Qué ocurre con este mismo aspecto que hemos comentado de la eficacia en función de la exposición previa a anti-TNF en pacientes con enfermedad de Crohn? Pues con Adalimab exactamente igual. Los pacientes responden peor si han sido expuestos a anti-TNF. Con Bedolizumab también responden peor en remisión clínica y en este caso en el estudio Versify en remisión endoscópica. Ustequinumab también disminuye la tasa en expuestos a anti-TNF en caso de pacientes con enfermedad de Crohn. Aunque hemos visto que todos hemos rescatado pacientes con Ustequinumab o con Bedolizumab que venían de fallo a anti-TNF, pero por supuesto no se obtienen los mismos resultados de eficacia que se obtienen si hubieran sido pacientes naif. ¿Y qué ocurre en un escenario totalmente distinto? Que es el escenario en que un paciente recibe Bedolizumab de primera línea y luego es expuesto a un anti-TNF. Si ese Bedolizumab no ha funcionado o se retira el fárbaco. Y aquí os voy a comentar un estudio bastante reciente que es muy interesante, coordinado por el doctor Bressler de Canadá, pero en el que participaron centros de Canadá, Estados Unidos y Grecia. Más de mil pacientes, el estudio de Wolf, donde es un estudio retrospectivo de práctica clínica real para evaluar la efectividad del tratamiento a largo plazo, más de un año, patrones de tratamiento, cómo se han usado recursos de atención médica. Y uno de los análisis del estudio de Wolf fue comparar si el uso de un anti-TNF después de Bedolizumab es igual de eficaz que si se usa un anti-TNF de entrada. Es decir, uno L es usar Bedolizumab de primera línea y dos L sería usar el anti-TNF después del fallo al Bedolizumab. Como veis, en colitis ulcerosa la eficacia de segunda línea con anti-TNF después del fallo a Bedolizumab o pérdida de respuesta a Bedolizumab fue superponible a la primera línea de uso de anti-TNF en enfermedad de Crohn exactamente igual, tanto a 3 como a 6 meses. Por tanto, lo que sugieren estos resultados es que el uso de Bedolizumab en primera línea no afecta o no penaliza posible uso en segunda línea de anti-TNF que, como ya hemos visto, sí que ocurre al revés. Es decir, el uso de un anti-TNF en primera línea sí que penaliza la eficacia posterior de Bedolizumab. Por tanto, el orden de los factores en este caso sí que parece alterar el producto final que es lo que buscamos, que es la eficacia de los fármacos o la mejor eficacia posible en nuestros pacientes. ¿Disponemos de estudios comparativos head-to-head, face-to-face, cara a cara, entre diferentes fármacos biológicos en enfermedad de inflamatoria intestinal en primera línea? Pues tenemos muy pocos. En este caso, comentaros el Varsity, que ha sido un estudio que es histórico ya, que es el primer estudio head-to-head de dos fármacos biológicos en el caso de enfermedad de inflamatoria intestinal en colitis ulcerosa, comparando Bedolizumab frente a Talibumab y donde se vio que Bedolizumab fue superior para conseguir la remisión clínica en pacientes con colitis ulcerosa y sin tratamiento previo con antitnf. Bedolizumab fue superior también frente a Talibumab para conseguir la mejoría endoscópica en pacientes con colitis ulcerosa sin tratamiento previo con antitnf. Y la diferencia ya se observaba en la semana 6, es decir, Bedolizumab en estos pacientes tenía un inicio de acción mucho más rápido, una respuesta clínica mucho más rápida de la que hemos observado cuando usamos Bedolizumab en líneas posteriores o retrasamos su empleo en nuestros pacientes. También la actividad mínima de la enfermedad histológica, en semanas 14 y 52, el porcentaje de eficacia para conseguir esta mínima enfermedad histológica, la mínima lesión histológica posible en nuestros pacientes fue superior la eficacia de Bedolizumab frente a Talibumab. Y cuando se hizo un análisis de seguridad, en este caso no se encontraron diferencias. Esto es esperable, un estudio a un año vista, no es un estudio donde uno espere que vaya a encontrar grandes diferencias entre dos fármacos que, aunque es verdad que el perfil de seguridad de Bedolizumab es muy superior a la de Talibumab a largo plazo, pero a un año vista puedes no encontrar diferencias como así fue. El estudio VOLF también nos dice que los pacientes con colitis ulcerosa sin biológico previo que reciben Bedolizumab tienen una posibilidad mayor de persistir con el tratamiento que los pacientes con antitnf. Esto es fundamental, es decir, nos interesan fármacos que funcionen y que permanezcan en el tiempo para evitar tener que andar cambiando, hacer switch o hacer swap entre diferentes fármacos o diferentes mecanismos de acción que al final van a resultar más incómodos y más costosos para el sistema. Bedolizumab y los antitnf son igual de eficaces en primera línea en torno de la enfermedad de Crohn. Yo creo que aquí hay que hacer un capié que quizás la enfermedad de Crohn luminal, yo creo que esto es así seguro. En la enfermedad de Crohn luminal creo que todavía los fármacos antitnf van un paso por delante del resto de fármacos, tanto estequimab como Bedolizumab. Y tenemos datos también basados en la seguridad y en la preferencia del paciente. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta siempre porque cada vez más son los pacientes los que nosotros les ofrecemos posibilidades de tratamiento, pero ellos son los que dicen si están o no de acuerdo con usar un fármaco o no. Y fijaos en esta gráfica donde los pacientes lo que más puntúan en importancia a la hora de valorar la posibilidad de un fármaco es estar libres de síntomas al cabo de un año, por supuesto, y luego la posibilidad de que no tener un tumor a cinco años vista. Es decir, los pacientes quieren estar bien con el mínimo riesgo posible. Esto es totalmente razonable y eso es algo que también queremos los médicos para nuestros pacientes. Por tanto, esta es una gráfica que yo creo que todos deberíamos tener en la consulta y tendríamos que tener para poderse enseñar a los pacientes y verla constantemente nosotros. El riesgo de infecciones graves y oportunistas asociadas, sobre todo al uso combinado de tiopurinas y fármacos antitnf, es significativamente superior frente a monoterapia con tiopurinas, monoterapia con antitnf. Esto ocurre con infecciones graves, infecciones oportunistas, infecciones virales, infecciones bacterianas. Es decir, la terapia combinada, que es la que solemos usar en muchos pacientes cuando usamos antitnf, antitnf con una tiopurina, acetoprina o mercaptopurina, tiene claramente más riesgos para nuestros pacientes. El riesgo de linfoma, estos son datos que ya son muy conocidos por todos ustedes, seguro. Por otro lado, la combinación de antitnf y tiopurina aumenta claramente el riesgo de linfoma en pacientes expuestos frente a la monoterapia con cualquiera de estos dos grupos de fármacos y, sin embargo, aquí es donde entramos en comparación con uno de los fármacos más seguros que hemos tenido nunca en la enfermedad inflamatoria intestinal y, sin duda, de los biológicos lo es. Es el vedorizumab que el perfil de seguridad es incluso casi mejor que el placebo. Solamente el aumento de riesgo de infecciones intestinales por clostridium difícil en este caso, que hay que tener en cuenta, hay que vigilar y hay que saber detectar a tiempo si pasará, es lo único que puede ponerle algún pero a la eficacia, a la eficacia no, a la seguridad, el perfil de seguridad de vedorizumab. Pero, sin duda, yo creo que es un fármaco que, aparte de su eficacia, tiene un puntal importante en la seguridad. Yo creo que los tres pilares de cualquier biológico, para que se apoye bien y sea estable, son la eficacia, la seguridad y el precio. Ojo, que en el entorno donde nos volvemos esto es algo que tenemos que también tener en cuenta. El uso de vedorizumab no se asocia a mayor riesgo de malignidad. Los pacientes quieren estar bien y no quieren tener tumores. Vedorizumab ofrece esta posibilidad, sin duda. Y los pacientes sin biológicos, estos son datos del estudio de Evolve también, que hemos comentado previamente, pacientes sin biológicos previos tratados con vedorizumab son menos propensos a experimentar efectos adversos, infecciones gastrointestinales, infecciones graves o oportunistas, frente a aquellos tratados con terapias anti-TNF, tanto en colitis ulcerativa como en enfermedad de Crohn. Y ya para terminar, esta es mi última diapositiva. Esto es un algoritmo donde yo creo que esto define lo que sería el mundo ideal en el caso de tener libertad para poder elegir. Yo sé que hay países donde existe esta libertad, otros países donde el uso de fármacos biológicos en enfermedad inflamatoria está condicionado en gran medida por los costes y no tanto por resultados de posible eficacia o seguridad. Pero un paciente candidato a biológico con colitis ulcerosa en tibio sería sin duda una opción de primera línea. Yo siempre, a mí me gusta comentar, yo creo que en tibio incluso podría ir por delante de las teopurinas en colitis ulcerosa si fuera a su precio competitivo con ellas. No lo es, sin duda. Por lo menos en España. Pero es un fármaco que por el perfil de eficacia y seguridad es más seguro para nuestros pacientes que las teopurinas. Luego estarían los anti-TNF, probablemente en terapia combinada, al menos en fases iniciales. Y luego tofacitinib, que daría, Celjans, que daría de tercera línea. En el Crohn luminal, he puesto el asterisco de luminal porque en el Crohn perianal, como comenté previamente, creo que los anti-TNF van un paso por delante y todavía no hay un fármaco que haya batido su eficacia en la enfermedad de Crohn perianal. Pero en la enfermedad de Crohn luminal, en tibio o estelara son fármacos que tienen una eficacia y una seguridad que es, la eficacia es comparable a los anti-TNF y la seguridad, sin duda, puede ser superior a los anti-TNF. Si no responden o no pierden respuesta a estos fármacos, a anti-tibio o estelara, se puede plantear el uso de anti-TNF en terapia combinada. Y luego, en caso de que ya sean refractarios a dos fármacos, como son la anti-gluquina 12-23 y anti-integrina, como estel de entibio y los anti-TNF, pues sin duda, la opción de cirugía o plantear su inclusión en ensayos clínicos, pero esto ya quedaría fuera de la práctica clínica habitual. Y luego comentar solo que la enfermedad de Crohn, si se busca la curación mucosa, hay datos más consistentes, sin duda, con la curación mucosa con entibio que con estelara, en este contexto clínico. Así que, nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ahora la idea es que sigue habiendo presentaciones por el resto de conferencistas y al final, desde luego, estamos abiertos a un debate práctico y os animo desde aquí a que preguntéis todo lo que os apetezca y si podemos, tanto el doctor Gomoyón como el resto de conferencistas, como yo, ayudaros a responderlo. Y si no sabemos la respuesta, pues la buscaremos seguro. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, doctor Marín. Excelente conferencia de la suya y la del doctor Gomoyón. Ya estamos recolectando las preguntas para el final. Damos paso al doctor Fabián Juliao, quien nos va a hablar sobre la evolución de la enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia. Bienvenido, doctor Juliao. Muchas gracias, Vivi, por la presentación. Mis gracias al doctor Gomoyón. Mis gracias al doctor Marín por aceptar la invitación en esta fecha tan especial para nosotros en Colombia, a los que nos gusta la enfermedad inflamatoria intestinal. Voy a compartir aquí mi pantalla. Ok, y me tocó una presentación que para mí de entrada fue un reto porque es como la evolución de la enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia. O sea, ¿qué ha pasado en todos los años de enfermedad inflamatoria intestinal en el país? Y para empezar la presentación, me encontré afortunadamente un artículo publicado en la revista colombiana Gastroenterología en diciembre de 1991, publicado por los doctores Arguello, Archilas, Fernando Sierra y William Otero, donde ellos hacen una breve, lo cual me facilitó mucho encontrar estos datos. Ellos hacen una breve previsión histórica de la enfermedad inflamatoria en Colombia. Y me encontré con que el primer caso de colito ulcerativo en Colombia fue descrito por Patiño Camargo y Sánchez Herrera en Bogotá en 1944. Ahorita el doctor Gomoyón presentaba el primer caso descrito en Londres por Samuel Wilkes en 1859. O sea, que casi que 90 años después el primer caso de colito ulcerativa en Colombia. Algo similar pasó en China, más o menos a esta misma época. Por lo tal, compartimos probablemente cosas diferentes en cuanto a ambiente y todo lo cual explica un poco esa demora o ese retraso en encontrar la colito ulcerativa en nuestro medio. Otro caso en Medellín, Vélez Escobar en el 51, Castro Duque en 1955 y Lega Sicar en Cali en 1963. El primer caso de enfermedad de Crohn en Colombia fue descrito por Campo Posada en 1940, también en la ciudad de Bogotá. Y otro caso de Ileiti regional por Jacome Valderrama en el 48, por estudio radiológico y Sórzano Jiménez en Bucaramanga en 1950, confirmado con histopatología. En esta misma publicación también está la primera serie de escrita enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia con 108 pacientes detectados entre 1968 y 1990, 22 años, en el Hospital San Juan de Dios y en la Clínica de Sayo. 98 pacientes con colito ulcerativo y 10 con enfermedad de Crohn. Miren el tratamiento de colito ulcerativa, solo sulfasalacina, mesalacina y esteroides. El tratamiento de Crohn, sulfasalacina y esteroides, un solo paciente con una satoprina y dos con nutrición parenteral y llama la atención la tasa quirúrgica. 50% de los pacientes con Crohn estaban operados y 30% de los pacientes con Crohn se mueren. Entonces, en ese entonces. Posteriormente, esta charla va en orden cronológico. Nos encontramos con esta publicación del doctor Puerta Rodio Castaño, el doctor Aris Mendy, donde muestra su experiencia con 51 bolsas ileales, donde miren acá que el 40% de las bolsas ileales son por enfermedad inflamatoria intestinal, 11 por síndrome polipósico, la indicación 35 por infratabilidad y displasia en 8. Y miren que los pacientes con bolsas ileales con enfermedad inflamatoria intestinal iba peor que cuando la indicación era por síndromes polipósicos. Posteriormente, nosotros publicamos ya hace 10 años en el Pablo Tobon Uribe los primeros 202 pacientes que teníamos con enfermedad inflamatoria intestinal desde 2001 hasta 2008 que se hizo la recopilación de casos. Miren la proporción de colitis ulcerativa con enfermedad de Crohn casi que de 5 a 1. Posteriormente, Ismael Yepes ya ha mencionado, un gran amigo de Cartagena, con el doctor Marín precisamente, publicó este artículo en la revista colombiana gastroenterología que fue el primer artículo que describió la prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, fue específicamente en un centro, en una EPS en Cartagena y logró tener datos de prevalencia para enfermedad de Crohn de 7 por 100.000 habitantes, colitis ulcerativa, 22 por 100.000 habitantes en una publicación de hace ya 10 años. Posteriormente, la revista colombiana gastroenterología en el 2011 sacó un suplemento donde hicimos un consenso colombiano en ese momento la presidenta de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, la doctora Albijani, quien coordinó el consenso y nos invitó a muchos de nosotros a participar, la verdad que fue un texto bien interesante y que contribuyó mucho al avance de la enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia. Posteriormente, con la ayuda del doctor Julián Panés pudimos realizar el Eco Educational Workshop en Cartagena durante la presidencia de la Asociación Colombiana de Gastro, el doctor Luis Carlos Zava quien nos apoyó 100% para desarrollar este evento, esto fue en el 2014 y tuvimos varios invitados internacionales, entre ellos Andrea Dort, invitados colombianos, el doctor García, la doctora Galeano, la doctora Hany, la doctora Belén Mendoza, el doctor William Otero, el doctor Fernando Sierra, los cuales pudimos hacer y fue un bastante orgullo para nosotros hacer el 38 curso de workshop fuera y sobre todo fuera de Europa que casi no, en ese momento no se hacían fuera de Europa. Esta es una foto del doctor Panés, del doctor Otero y del doctor Rafael García en Eco Colombia 2014. Posteriormente, con la ayuda de la industria farmacéutica pudimos también hacer actividades académicas de todo tipo, hemos invitado entre ellos al doctor Gomoyón con varios laboratorios y hemos hecho cursos en Cartagena, en Bogotá con respecto a esto y también hicimos algo que se llamó semilleros en su momento que básicamente se invitaban a todas las escuelas de gastroenterología y coloprotología desde 2015 y tuvimos la oportunidad de interactuar con otros países como Perú, como República Dominicana, Panamá, lo cual yo creo que también impactó mucho al conocimiento y a incrementar un poco el conocimiento y la experiencia en enfermedad inflamatoria intestinal no solamente entre nosotros sino también entre los residentes de gastroenterología. Esto cultivó un poco y logró mayor interés de los médicos en la enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia. Ya en 2017 realizamos la guía de práctica clínica para el tratamiento de la enfermedad de Crohn basada en la evidencia en compañía del grupo Cochrane de la Universidad Nacional donde hay algoritmos que también nos han ayudado también a manejar estos difíciles pacientes a veces con enfermedad de Crohn. Esta es una foto también en el 2007 hicimos el primer curso del grupo colombiano de interés en enfermedad inflamatoria intestinal con el apoyo invaluable de la doctora Galeano quien ahí se encuentra y en esa ocasión vino a Colombia el doctor Peter Irving de Londres el doctor Corey Siegel el doctor Francisco Bosque de México el doctor Silvio Danese reciente presidente de la ECO el doctor Paulo Cox de gran amigo los cuales tuvieron la oportunidad de compartir sus conocimientos acá con nosotros en Colombia. Posteriormente tuvimos la oportunidad de ya detectar no la prevalencia en una sola ciudad sino ya en Colombia esto lo presentamos en el Congreso de Enfermedia Inflamatoria Intestinal Americano quizás en Orlando todos los años donde documentamos que la prevalencia nacional de colitis terapia es de 51 para 100.000 en ese entonces salió publicado como póster en American Journal Castro Enterology y la prevalencia para enfermedad de Crohn 5.8 por 100.000 en ese momento. También en 2018 el doctor Gustavo Reyes y el doctor Fabio Gil publicaron su experiencia en la clínica Colombia con más de 165 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal miren la proporción colitulcerativa muy similar a la que encontramos nosotros en el Pablo Tobón ocho años antes y un alto porcentaje de pacientes con enfermedad de Crohn en tratamiento con terapia biológica. Posteriormente el año pasado organizamos el segundo curso del grupo colombiano de interés en enfermedad inflamatoria intestinal donde estuvo el doctor Claudio Fiocchi estuvo también el doctor Manuel Barreiro la doctora Pilar Noss ya le vamos a mostrar unas fotos y también fue el tercer congreso de la organización Panamericana y crónico litulcerativa PANCO que es la organización que nos rige a nosotros en Latinoamérica en cuanto a enfermedad inflamatoria intestinal fue un congreso muy provechoso muy bonito la verdad que lo disfrutamos y aprendimos mucho ahí lanzamos la guía para el tratamiento de politulcerativa actualizamos la guía que habíamos hecho en 2015 la cual está disponible también para todos en la página de la Asociación Colombiana de Gastroenterología esta es una foto del doctor Manuel Barreiro la doctora Pilar Noss la doctora Martínez Algaleano también el apoyo invaluable siempre en todos estos eventos el doctor Fabio Gil presidente de la Asociación Colombiana de Gastro en ese momento el doctor Gustavo Reyes recientemente el año pasado presentamos en DW cómo había cambiado en nuestro centro en el Pablo Tomón Uribe el hospital donde trabajo los pacientes evaluados 202 pacientes ya teníamos 649 o sea habíamos triplicado los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal en menos de 10 años y la proporción de colitis ulcerativa enfermedad de Crohn que era de 5.1 en 2010 ya ahora era de 3 a 1 esto tiene muchas explicaciones que posteriormente pues en otros escenarios la podemos mencionar y también logramos además de la prevalencia que ya habíamos tenido en 2017 logramos publicar también pues la eso está ahorita en el proceso de publicación logramos calcular también la incidencia colitis ulcerativa con 2017 en 2017 de 6.3 por 100.000 habitantes año acá no es tan baja comparado con otros países a nivel mundial y la incidencia también de enfermedad de Crohn que sí es un poco que se considera baja comparado con otros países por lo tanto ya le pusimos algo de color aquí a Colombia en el marco mundial de la enfermedad inflamatoria intestinal este artículo está en fase pues para publicación pero ya se presentó como póster en DW el año pasado también tenemos un artículo bien interesante publicado por Fernández Ávila aquí participó la doctora Viviana Parra y el doctor Diego Rosselli de la Universidad Javeriana donde hablan también de la prevalencia de la enfermedad inflamatoria en Colombia pero aparte de documentar la prevalencia hablan de la prevalencia del compromiso específico articular asociado a enfermedad inflamatoria de 5 por 100 mil habitantes un dato bien interesante que no conocíamos en el país el artículo que más me da orgullo es este que fue caracterización de la enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia resultado de un registro nacional ya está aceptado por la revista gastroenterología de México para publicación y me llena de orgullo porque por fin nos pudimos unir 18 centros de 9 ciudades en todo el país aquí están todos los participantes y estos son los departamentos que participaron en este estudio lo cual de verdad que es muy gratificante a nivel nacional la distribución por tipo de enfermedad inflamatoria intestinal ya no es un hospital ya hicimos un registro nacional vienen con 2.291 pacientes que es bastante un considerable número de pacientes 79% con colitis ulcerativa 19% con enfermedad de Crohn por una relación 3.9 a 1 eso es lo que más o menos tenemos a nivel nacional con respecto a estas dos a estas dos entidades nos llama la atención que el tratamiento en terapia biológica en el país el 47% de nuestros pacientes con Crohn tienen biológicos y el 18% de pacientes con colitis ulcerativa tienen biológicos es un dato bien interesante también nos llama la atención de que 60% de nuestros pacientes con enfermedad de Crohn reciben mesalacina que es otro dato también interesante para mencionar y discutir y ya para finalizar recientemente nos invitó el doctor Silvio Danense a llevar algo de G.Col todavía oficialmente no éramos G.Col porque hoy es el día que lo estamos lanzando pero nos llegó la invitación y bueno muestren que tienen hasta el momento ya teníamos la palabra con la doctora Galeano y con la doctora Viviana Parra logramos diseñar como el logo y ponernos de acuerdo como se iba a llamar la nueva entidad y nos hicieron una reunión allá en ECO en Viena bien bonita con varios países donde pudimos presentar el póster de lo que hasta el momento muchas de las cosas que ya le he mencionado durante esta presentación y no quisiera terminar sin agradecer a la doctora María Teresa Galeano este pilar fundamental en muchos de estos logros que les he mostrado es no ha trabajado mucho en esto yo creo que el impulso que ella le ha dado a la enfermedad inflamatoria en Colombia la verdad que es invaluable doctora mil gracias yo sé que nos está viendo bueno muchas gracias y vamos a seguir con la siguiente presentación muchísimas gracias doctor Julián por su gran presentación continuamos con el doctor Fabio Gil quien nos va a presentar oficialmente el grupo de estudio de crónicolitis colombiano bienvenido doctor Gil buena noche muchas gracias Viviana y Fabián por la invitación a la conformación de este grupo muy importante del interés académico y científico para el estudio de la enfermedad inflamatoria en Colombia es muy importante que se haya cristalizado esta idea desde toda la descripción histórica que ha hecho Fabián ya era el momento de reunir a todos los profesionales en todas las áreas interesados en la enfermedad inflamatoria intestinal y siempre con el liderazgo de la Asociación Colombiana de Gastroenterología es así como el grupo se forma dentro del contexto de los estatutos de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y su objeto social lo que nos va a llevar a estimularle el estudio la investigación en la enfermedad inflamatoria intestinal en relación con la etiología fisiopatología aspectos clínicos y de tratamiento de esta enfermedad es muy importante tener en cuenta que es un grupo es un grupo independiente que se forma dentro de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y ya tenemos el diseño preliminar de los estatutos dentro de esos estatutos que pondremos a consideración es muy importante que sepan que los asociados que pueden pertenecer a este grupo que es de interés académico y científico pueden ser médicos generales médicos internistas cirujanos gastroenterólogos reumatólogos inmunólogos nutricionistas enfermeras farmacéutas todos los patólogos todas las personas que y profesionales interesados en la enfermedad inflamatoria intestinal por eso los invitamos a todos a que compartan con nosotros su experiencia su trabajo en enfermedad inflamatoria intestinal para lo cual los invitamos a escribirnos al correo de la Asociación Colombiana de Gastroenterología gastro arroba gastrocol punto com entonces nos envían el nombre la profesión correo electrónico y el lugar de trabajo y a vuelta de correo les enviamos el formulario de inscripción inicialmente ponemos la propuesta de junta directiva del grupo presidido por el doctor Fabián Juliao estoy como vicepresidente la secretaria la doctora Viviana Parra y la tesorera la doctora Rocío López patóloga de la Fundación Santa Fe vocales que representan las diferentes especialidades y regiones del país la doctora Lucelena Vargas gastroenteróloga de Barranquilla el doctor Fabián Puentes gastroenterólogo del eje cafetero de la Universidad de Caldas el doctor Fernando Sarmiento gastroenterólogo pediatra el doctor Elijo Álvarez gastroenterólogo de Montería el doctor Fernando García del Risco nuestro presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología el doctor Rafael García Duperli coloproctólogo de la Fundación Santa Fe y una propuesta de comités que inicialmente están liderados el Comité de Educación a Pacientes por la doctora Sandra Vendaño coloproctóloga de Imbanaco en la ciudad de Cali el doctor Gustavo Reyes gastroenterólogo de la Fundación Santa Fe el Comité Internacional por el doctor Juan Ricardo Márquez coloproctólogo de Medellín la doctora Belén de Molano gastroenteróloga de la Fundación Santa Fe en el Comité de Investigación nos acompaña nuestra profesora de la Universidad Jaderiana la doctora Alvisicilia Janí de Ardila en cirugía y endoscopia en enfermedad inflamatoria del doctor Rodrigo Castaño y es cirujano gastrointestinal del Instituto Nacional de Cancerología que trabaja en Medellín el doctor Jorge Castro el presidente de la Asociación Colombiana de Coloproctología los pediatras la doctora Claudia Sánchez gastroenteróloga pediatra de la Fundación Cardioinfantil el doctor Melchizedes Vargas gastroenterólogo pediatra de la Universidad del Bosque y en el Comité de Enfermería está la jefe Laura Jimena Camacho Barreto jefe de la Clínica Universitaria Colombia y la jefe Cruz Eugenia Zavala Granda que es jefe del Pablo Tobón Uribe todos los profesionales mencionados han demostrado su liderazgo e interés en la enfermedad inflamatoria aquí se digamos confluyen muchas ideas previas que se venían consolidando el aporte muy importante de los gastroenterólogos pediatras que siempre se ha buscado ese paso de los niños hacia el adulto y el seguimiento de los pacientes y es la hora de consolidar muchos proyectos que vienen en camino y a futuro por lo cual doy la palabra a la doctora Viviana Parra que nos va a hablar de los proyectos que van a seguir a continuación bueno muchísimas gracias doctor Gil vamos a continuar voy a compartir acá pantalla listo bueno entonces vamos a hablar a continuación sobre los proyectos actuales y futuros del grupo de estudio de crónicolitis colombiana entonces vamos a enumerarlos son varios el primero que tenemos y que es de los más importantes como lo planteaba el doctor Fabián Juliao es continuar con el registro nacional de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tanto adultos como pediátricos es muy importante aquí que nos unamos tanto los gastroenterólogos de adultos como los de pediatría para poder aumentar este registro y poder tener una mayor representatividad a nivel de latinoamérica y en el mundo con la parte de adultos ya el doctor Juliao lo mencionó ya está una publicación pendiente por salir en la revista de gastroenterología de México y también fue presentado como parte de un póster en el cual nosotros hicimos parte con los mexicanos y otras regiones de latinoamérica en la epidemiología y la caracterización clínica de la enfermedad inflamatoria intestinal que se llamó el estudio Epilatán IBD donde nosotros tuvimos una gran representatividad con una gran cantidad de pacientes también los pediatras llevan trabajando desde hace muchos años de la mano el colegio colombiano de gastroenterología hepatología y nutrición pediátrica y ellos también tienen su registro el último que tienen es el del 2012 donde tenían 67 pacientes ellos siguen trabajando activamente en recoger todos los pacientes pediátricos que tienen en todo el país y van a unirse a nosotros para poder robustecer este registro nacional este es nuestro primer proyecto que ya va andando y la idea es que pueda fortalecerse el segundo proyecto del cual nos sentimos muy orgullosos es la actividad de formando líderes en enfermedad inflamatoria intestinal actualmente este proyecto está avalado y apoyado totalmente por la asociación colombiana de gastroenterología quienes agradecemos muchísimo por el apoyo este año vamos a tener como novedad a los pediatras incluidos en esta actividad dado que los adultos necesitamos aprender mucho del manejo que hace pediatría para poder que podamos fortalecer las clínicas de transición y a su vez los pediatras también manifiestan que desean aprender mucho de los tratamientos y experiencias que tenemos los gastroenterólogos pediatras en esta actividad de formando líderes queremos estimular a futuros especialistas en gastroenterología y coloproctología para seguir elevando el conocimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal impactando por supuesto positivamente en la calidad de vida de nuestros pacientes realizando una participación e intervención de todos los fellows en este caso tanto los de gastroenterología clínica gastroenterología quirúrgica los residentes de coloproctología los fellows de gastroenterología pediátrica con sus docentes para hacer una discusión de casos debatiendo sobre los procesos diagnósticos terapéuticos con base en la evidencia actual y la experiencia de cada grupo de programas universitarios nuestro tercer proyecto es el curso de enfermedad inflamatoria intestinal para residentes en gastroenterología y coloproctología colombianos tanto adultos como en pediatría este proyecto lo tenemos pensado para iniciar el próximo año hemos aprendido mucho de GTQ porque ellos tienen una gran experiencia en realizar estos cursos queremos llamarlo el curso de inmersión total en enfermedad inflamatoria intestinal para residentes queremos que todos aquellos que estén dentro de GECOL sean las personas que vamos a enseñarles a cada uno de nuestros residentes para empoderarlos y aumentarles su conocimiento en enfermedad inflamatoria intestinal y todo esto tendrá un gran impacto cuando ellos salgan en su práctica clínica cuando ya sean gastroenterólogos o coloproctólogos nuestro cuarto proyecto es realizar un suplemento para la revista colombiana de gastroenterología sobre situaciones especiales en enfermedad inflamatoria intestinal como lo describía el doctor Juliado ya se han hecho varios artículos y consensos sobre guías de manejo en colitis en crón y actualizaciones pero en este caso queremos hacer uno especial para hablar de ciertas condiciones como son embarazo en enfermedad inflamatoria fístulas vacunas e infecciones neoplasias manifestaciones extraintestinales y por supuesto la parte pediátrica nuestro quinto proyecto es un proyecto que ya están dando se está haciendo el protocolo para realizar el registro nacional de pacientes con fístulas perianales y enfermedad inflamatoria intestinales tanto adultos como pediátricos como vemos en la exposición del doctor Fabián Juliado cada vez aumenta más la presencia de enfermedad de crón y a su vez con compromiso fistulizante por lo tanto queremos hacer el registro y describir cómo se están comportando nuestros pacientes con esta característica en especial nuestro sexto proyecto es continuar con los congresos como lo refirió el doctor Juliado ya se han realizado dos cursos y el último fuimos sede del tercer congreso de PANCO en este caso queremos realizar para el próximo año el 24 y 25 de julio del 2021 en Cartagena el tercer congreso ya siendo grupo de estudio de crónico elitis colombiano GECOL nuestro séptimo proyecto basado en estos congresos y en todos estos proyectos educativos es hacer un entrenamiento a médicos generales internistas pediatras y enfermeras en el área de la enfermedad inflamatoria intestinal hemos aprendido mucho con GTQ el doctor GOMOYON y el doctor Marín que pertenecen a estos grupos nosotros hemos visto cómo ustedes tienen de fortalecido el grupo de enfermería y para nosotros es un pilar por parte de GECOL comenzar a capacitarlas a ellas para que sean una herramienta en el manejo de los pacientes y en el acercamiento entre médicos y pacientes y durante todas estas actividades siempre vamos a tener espacios para tanto médicos generales internistas pediatras y enfermeras nuestro octavo proyecto consideramos que es algo muy novedoso y que va a ayudar muchísimo a todo aquel médico no importa si es médico general si es internista o de cualquier especialidad si es pediatra si es cirujano o si somos los gastroenterólogos o colopoctólogos de cualquier parte del país poder tener un acceso a una línea telefónica nacional de atención a médicos con pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal queremos que aquellos médicos que les gusta la enfermedad inflamatoria puedan tener disponibilidad para poder hacer un cronograma y unos horarios para responder todas aquellas dudas y preguntas que tenga un médico en la Guajira en el Amazonas en el Chocó o puede ser de cualquier ciudad sobre un caso en especial dudas pedir un consejo y poder llamar a esta línea telefónica y que podamos ayudarlos entre todos los miembros de GECOL y aportarle a este médico que tiene dudas y que se siente solo de pronto en ese momento en el manejo del paciente para que tome la mejor decisión el proyecto número 9 es la digitalización de toda la información de GECOL empezamos con la inclusión en la página de la Asociación Colombiana de Gastroenterología quienes reiteramos nuestro gran agradecimiento y su apoyo ya tenemos un banner dentro de la página si ustedes se meten a gastrocol.com vemos que ya estamos allí como grupo de estudio de crónico colitis colombiano queremos hacer una publicación del artículo del mes de enfermedad inflamatoria intestinal para que todos los miembros tanto de la Asociación Colombiana de Gastro como de GECOL puedan tener acceso al artículo más reciente e interesante queremos hacer la publicación del video del mes todos están invitados a que puedan aportar sus casos cuando ustedes hagan una colonoscopia algún procedimiento en un paciente en enfermedad inflamatoria intestinal que pueda ayudar a educarnos a todos o a mirar un caso difícil o alguna descripción interesante lo pueden enviar queremos también difundir las publicaciones de enfermedad inflamatoria intestinal de todos los miembros de GECOL colombianos ya sean reportes de caso ya sean revisiones de la literatura o cualquier tipo de publicación queremos poderla difundir a través de nuestra página el proyecto número 10 es el apoyo a actividades de soporte a pacientes GECOL no tiene sentido sino tiene impacto a nivel de la calidad de vida de nuestros pacientes actualmente existe la fundación de enfermedad inflamatoria intestinal colombiana que se llama FUNEICO ya tiene más de 250 pacientes incluidos en los cuales se hacen actividades educativas a pacientes queremos fomentar un adecuado proceso de transición entre pediatría y adultos y GECOL va a trabajar de la mano con FUNEICO en este instante estamos diseñando de la mano con EFCA que es la asociación europea de crónico litis de federaciones europeas de crónico litis y estamos diseñando la encuesta nacional para gastroenterólogos y pacientes con enfermedad inflamatoria con respecto a la pandemia por COVID-19 todos estos proyectos no hubiesen sido posibles si no existiera la presencia desde un principio de la doctora María Teresa Galeano quien ha sido la pionera en Colombia en la educación tanto de los médicos como de todos los que fuimos estudiantes en algún momento de gastroenterología a quien tenemos un gran agradecimiento sin ella no hubiese sido posible la organización de GECOL y todo lo que esto antecede es gracias a esta gran gastroenteróloga quien pues como todos la conocemos ama la enfermedad inflamatoria intestinal muchísimas gracias bueno vamos a continuar con las preguntas vamos a continuar con las preguntas acá ya tenemos varias una pregunta para el doctor marico para mientras te lo digas ok sí doctor marico una pregunta existe una explicación fisiopatológica que explique por qué vedo en pacientes ya expuestos antitnf no funcione tan bien o sea porque porque esperaría uno que con los antitnf sí pero con el vedo como que por qué y obviamente usted también mencionó usted o sea como que por qué no funciona tan bien en esos pacientes eso es una muy buena pregunta Fabián la respuesta no se sabe se piensa que hay mecanismos de escape inmunológicos partimos de que agrupamos pacientes con los mismos síntomas y mismas lesiones y les agrupamos en la misma enfermedad pero probablemente las vías de la inflamación que caracterizan a cada paciente sean diferentes y no sólo eso sino que un tratamiento puede influir en que se activen en mecanismos de salida o mecanismos de escape de citoquinas y de vías inflamatorias que sean diferentes entonces sabemos que ocurre esto pero por qué ocurre el mecanismo fisiopatológico no tengo respuesta ahora mismo para esto pero parece que son vías de escape inmunológicas que tienen los pacientes yo tengo una pregunta para ambos para tanto el doctor como yo como el doctor Marín ¿qué opinan teniendo en cuenta que hablamos ahora de secuenciación de biológicos y con toda su experiencia en la oportunidad de combinar dos biológicos como por ejemplo una anti-integrina con una anti-TNF o por ejemplo una anti-integrina con una molécula pequeña como tofacitinib ya que tiene una vida media cuando no hay remisión o una respuesta esperada o cuando por ejemplo tenemos una muy buena respuesta intestinal con el anti-integrina pero tenemos manifestaciones extra-intestinales de difícil manejo estoy en un evento después te llamo Fernando, tú o yo ¿qué prefieres? mira la combinación de dos biológicos tiene problemas el primer problema que van a poner en mi hospital es el coste me van a decir ¿cómo vamos a pagar ese paciente? la anti-integrina tiene una ventaja clara que es la seguridad entonces nosotros por ejemplo una combinación que usamos mucho en la práctica es inducción con ciclosporina si necesitamos una respuesta rápida en un paciente por ejemplo con fallo o un anti-TNF inducción con ciclosporina y empezamos arrancamos con velorizumab y le damos tiempo a que funcione mientras tanto seguimos usando la ciclosporina todavía no hemos empleado nunca esa combinación que has dicho y que yo creo que es potencialmente es empleable que es la anti-integrina con el tofacitinib porque el tofacitinib tiene una vida media muy corta una rapidez increíble de acción y potencialmente puede ser una asociación temporal es decir vamos a inducir rápido en un paciente que está en una mala situación con tofacitinib pero a día de hoy nosotros por experiencia nuestra sí que tenemos a lo mejor ya en nuestro centro más de 10 pacientes tratados con ciclosporina y de dorizumab pero todavía no hemos usado tofacitinib tofacitinib es un fármaco que en España y en Estados Unidos al menos ha quedado un poco ralentizado su expansión su desarrollo por los múltiples problemas que han tenido fundamentalmente la aparición de riesgo de enfermedad hormoembólica que no sabe muy bien por qué ocurre pero ocurre pero sí que podría ser una alternativa eficaz yo creo que aquí problemas de seguridad no le veo le veo sobre todo problemas de coste y que existen alternativas que son mucho más baratas porque tofacitinib yo creo que el precio al que han lanzado en el mercado al menos en España se sale un poco de no puede estar más caro que un biológico un fármaco que aunque sea original pero no deja de ser una pequeña molécula que tú puedes fabricar con una máquina no es como un biológico que requiere un proceso mucho más complejo muchas gracias doctor doctor como ya bueno es una pregunta compleja hay combinaciones que son las que acaba de citar el doctor Marín que son transitorias que tú utilizas un fármaco para inducir y luego el otro para mantener que tienen su lógica y luego hay otras combinaciones posibles que son las que sugerían en algunos de los las personas que han preguntado que es combinar por ejemplo pues un anti-TNF para las manifestaciones articulares y un fármaco un anti-integrina o un anti-L23 para las manifestaciones intestinales o bien combinar un anti-L23 para las manifestaciones cutáneas etcétera el problema con eso es el primero el que ha señalado Horacho el coste el segundo que aunque los problemas de seguridad son relativos siempre es más arriesgado utilizar dos fármacos que uno y hay un problema esencial que es la falta de experiencia y la falta de datos no tenemos datos aleatorizados tenemos solamente hay publicadas pequeñas series de estos tipos de pacientes muy pequeñas series y ahí a punto de publicarse otra serie más italiana justo de lo mismo pero son todo series de 10, 15, 20 pacientes y la mayor parte de ellas son retrospectivas y con una análisis muy difíciles de interpretar la experiencia de cada uno de nosotros es poco valiosa porque son muy poquitos casos es decir yo tengo por ejemplo un paciente que sí lo mantengo con dos biológicos con Adalimumab y con Ustequinumab a la vez porque el Ustequinumab le controla razonablemente bien la actividad intestinal pero no le controla bien la actividad articular entonces con las dos cosas se mantiene bien pero claro tenemos el coste convencer a la farmacia del hospital entonces si lo utilizamos lo tenemos que utilizar en pacientes muy seleccionados y tenemos que registrar muy bien los datos el consejo fundamental es que estos datos se registren muy bien esto si se va a hacer con pacientes en Colombia lo ideal sería que todos los pacientes se registraran y que todos los pacientes colombianos los registrarais en el grupo porque enseguida entre todos podréis adquirir una experiencia mucho más fiable que la de un solo grupo entonces nos queda mucho para aprender ahí porque las teorías inmunológicas que utilizamos habitualmente esto hará esto en el sistema inmune y esto hará lo otro son demasiado simplistas para lo complejo que es el sistema inmune es decir nos gusta mucho creernos estas teorías va por aquí y hace esto pero se parece poco a la realidad el sistema es bastante más complejo entonces necesitamos adquirir mucha más experiencia creo yo Muchas gracias doctor continuamos una pregunta del doctor Julián Ok quería primero decir algo el libro de GTQ Taqueda está obsequiando el libro virtual y está dando como a cada uno pues como acceder al libro en forma gratuita entonces para todos los que nos están pidiendo pues con Taqueda se puede conseguir cómo acceder al libro sin problemas Tengo una pregunta para el doctor Gomoyón en cuanto al al uso de biosimilares ¿Cuál ha sido la experiencia en España en general con el uso de biosimilares? Acá en Colombia tenemos Infliximab y hace algunos años conocimos estudios con Infliximab y recientemente nos llegó Adalimumab también como biosimilar conocemos menos de estudios con Adalimumab no sé cuál es la experiencia ya o sea cómo podemos hacer acá porque a veces no tenemos la opción de nosotros escoger si al paciente se le da el biosimilar sino que a veces es la aseguradora la que hace el suelo sin saber a veces nosotros no sé qué experiencia en España cómo les ha ido no es fácil extrapolar las experiencias de un lado a otro porque el problema es que están aquí se mezclan varias cosas se mezclan las autoridades sanitarias que probablemente es una de las expresiones en las que la palabra autoridad está peor utilizada porque la palabra autoridad que viene del latín de autorictas y se le presupone a alguien que tiene autoridad con cierto conocimiento y muchas veces las autoridades sanitarias tienen el mismo conocimiento de un pato mareado de lo que es lo que hay que hacer entonces en primer lugar eso están las autoridades sanitarias están los pagadores que son las aseguradoras que pueden tomar decisiones alucinantes y están los reguladores que también intervienen entonces en Europa todos los biosimilares que utilizamos están regulados por la EMA y son por lo tanto fiables y como son fiables porque han pasado los criterios de calidad de la EMA se pueden utilizar con tranquilidad y nosotros la experiencia que tenemos con los biosimilares que funcionan perfectamente y lo que pasa es que nos gustaría tener el control de cuándo los utilizamos y de cuál de estos biosimilares utilizamos y no siempre lo tenemos y cuando no lo tienes pues se pueden producir múltiples cambios en un paciente múltiples switches que pueden determinar problemas inmunes porque aunque las diferencias de los biosimilares unas con otras sean muy pequeñas el cierto es que los dientes tienen diferencias en la aclicosilación y diferencias en la aclicosilación que pueden tener repercusiones inmunes aunque sean muy poco probables entonces lo ideal sería controlar los switches pero los biosimilares te permiten ahorrar muchísimo dinero y si están bien regulados entonces la regulación ya sabemos que cuando se utilizan términos como en algunos países como en Colombia o en México de biocomparables y luego el Estado utilizó un biocomparable que resulta que es un biocomparable fabricado en la India en la esquina de no sé dónde ya no podemos garantizar lo mismo si el biosimilar está autorizado por la EMA por Health Canada por la FDA o por la agencia suiza o la japonesa por ejemplo tenemos una fiabilidad absoluta ¿cómo se comportan las autoridades en otros países? ahí en Colombia tienen experiencias frustrantes con la mesalacina por ejemplo que de repente aparece una mesalacina que no sabe muy bien cómo es la cubierta cómo es no sé qué y entonces claro suponiendo que sea autorizado un fármaco fiable como por ejemplo es el Remsima por decir uno no tiene por qué haber ningún problema y utilizamos los biosimilares y nos permite ahorrar bastante dinero también depende de cómo se comporte el comercializador del original es decir el país del mundo que primero empezó a utilizar biosimilares de Infliximab en gran cantidad que fue en Noruega y que obtuvo unas rebajas tremendas de hecho el Infliximab biosimilar se vendía un 70% más barato que el biológico original en estos momentos de Adalimab utiliza Humira y utiliza Humira porque AVI le ha ofrecido al Estado Nuevo un precio tan bajo que no le vale la pena cambiarse a un biosimilar entonces claro depende de muchas maniobras que nosotros no controlamos este es el asunto pero sí que tenemos buena experiencia con los biosimilados luego una cuestión que quería preguntar yo a Fabián es si el caso este que decía de la colitis ulcerosa era del año 44 de Colombia era el caso que citabas que era del doctor creo Patiño ¿verdad? Patiño Capargo pero en este caso tenéis que formar el grupo colombiano porque en ese caso dudaban si era una colitis ulcerosa por amebas o era una colitis amebiana decía allí por amebas o era una colitis ulcerosa y al final después de todo concluyeron que si era colitis ulcerosa porque le preguntaron nada menos que a la embajada inglesa la embajada inglesa le mandó las muestras a un teórico experto inglés y el embajador inglés dijo sí, sí colitis ulcerosa entonces creo que tenéis que ser vosotros los que digáis si es colitis ulcerosa o no y no el embajador inglés entonces hay que tener el grupo colombiano es esencial y fundamental muchas gracias doctor bueno tenemos acá otra pregunta para los doctores marín y doctor gomollón es el doctor elkin romero de cartagena tiene un paciente de 35 años con colitis ulcerativa severa pancolónica con una reacción adversa inicial al infliximab se le cambió a vedulizumab la respuesta fue muy lenta aunque evidente se tomó casi 6 meses en lograr control profundo de la inflamación así como llegar a calprotectinas de menores de 50 ustedes que opinan si estaría recomendado suspender vedulizumab al año de su inicio es decir 6 meses de haber logrado control inflamatorio con el fin de hacer una prueba sin biológico asimismo el doctor puentes también pregunta cuándo y cómo con respecto a esta misma pregunta suspenden ustedes la terapia biológica como lo recomiendan bueno yo no lo quitaría el vedulizumab un paciente que ha tenido una colitis ulcerosa grave pancólica esos son todos factores de mal pronóstico que además ha tenido una reacción adversa a un antitnf que es el más potente que el infliximab es el antitnf más potente que tenemos para colitis ulcerosa si está yendo bien y ha conseguido lo que ha conseguido lo que buscábamos que era estar bien con vedulizumab nosotros mantenemos a ese paciente con vedulizumab y no le ponemos una fecha de fin yo a los pacientes siempre me dice pero toda la vida y digo mira para toda la vida ¿qué hay para toda la vida? para toda la vida no hay nada más que los impuestos probablemente pero el resto son cosas que van a durar menos entonces yo les digo mira planteate que dos años o tres años seguro que vas a estar pues yo le diría a este paciente que mínimo dos o tres años seguro y luego habría que ir esperando que fármacos nuevos van saliendo pero para mí me parece que tiene el paciente donde quería es decir en remisión profunda clínica con calprotetina normal y con un fármaco súper seguro yo no tocaba a ese paciente no solo eso yo creo que la máxima que debemos tener que estoy coincido absolutamente con Nacho pero yo creo que la máxima es que tenemos que tratar estas dos enfermedades cuando son graves tenemos que tratarlas rápido no hay excusa no podemos estar tomando decisiones lentamente porque cuanto más dejamos pasar la inflamación más difícil es obtener el control es una lección muy importante yo a lo largo de los muchos años que llevo ya viendo pacientes con enfermedad intestinal si he cometido errores han sido siempre por esperar demasiado hay que ir rápido para poner el tratamiento de los pacientes y a la inversa cuando un paciente está estable y está en remisión hay que tomarse con muchísima calma cualquier decisión de desescalada una decisión de retirar un tratamiento se tiene que basar en que el paciente esté perfectamente estable que el paciente quiera retirar el tratamiento que lleve al menos dos años perfecto cuando ha habido una situación de gravedad antes y que realmente pensemos que vale la pena retirar el tratamiento entonces por ejemplo en el caso del vedolizumab ahora su inconveniente número uno ¿cuál es? lo que cuesta según pase más tiempo va a costar menos según pase más tiempo vamos a tener la posibilidad de utilizar los subcutáneos además de intravenos yo creo que una vez que has conseguido que un paciente esté bien son enfermedades crónicas en las que es muy importante y luego ¿hay que retirarlo alguna vez? sí por supuesto hay algunas veces que un paciente te lo pide lleva mucho tiempo estable y lo intentas retirar pero mi consejo es que lo retire siempre muy despacio y considerando considerando que lo que tú buscas es precisamente como estás como ha dicho el doctor Marín ¿qué buscaba? que el paciente vaya a la consulta y te diga qué bien estoy doctor porque a veces nos confundimos ¿no? viene el paciente y te dice qué bien estoy es ahora de quitarme el tratamiento que me da miedo el tratamiento ¿no? pues esto decía hace poco en Twitter Michael Corian que es uno de los los expertos en enfermedad inflamatoria de Estados Unidos más sensatos decía mira yo les digo a los pacientes que con un tratamiento tienen 1,5 más por multiplican sus riesgos de algunas infecciones por 1,5 o por 2 pero que comparado el no tratamiento con el tratamiento su riesgo de que la enfermedad vaya mal es mil por ¿vale? este es el asunto muy buena respuesta doctor bueno tenemos otra pregunta del doctor Juan Ricardo Márquez desde Medellín ¿qué concepto les merece a ustedes el uso de aplicación de células madres mesenquimales pluripotenciales en enfermedad parianal en enfermedad de Crohn? y yo ahí quería adicionar una duda también personal una paciente de la fundación de pacientes nos habló de que ella guardó las células madre de cordón umbilical de su hija y su hija desarrolló un Crohn y le colocaron esas células madre de cordón umbilical a nivel de la fístula no le fue tan bien pero quería complementar esta pregunta con respecto a ustedes ¿qué opinan de este tratamiento y su experiencia? bueno las células madre nosotros todavía en España no tenemos el uso extendido de células madre solamente está en forma experimental pero sí que en nuestro centro en nuestro hospital hemos remitido a los hay pocos hospitales que las pueden utilizar en Madrid hay ahora mismo solo dos hospitales y hemos mandado a pacientes a que las usaran ¿no? los resultados que se han publicado en los estudios son resultados que yo creo que son prometedores desde luego nos hemos acostumbrado a que nuestros pacientes con enfermedad perianal y con antitnf convivan crónicamente con un sedal con un setón que es algo que muchos cirujanos y muchos médicos consideramos que puede ser poco incómodo para el paciente pero que muchos pacientes saben que es muy incómodo para ellos bien porque aprieta mucho bien porque es muy laxo bien porque no les apetece llevar ahí hay un cirujano mío que siempre dice no, no un buen setón es como un piercing perianal que tiene que quedar perfecto ni muy laxo ni muy apretado pero si un paciente no quiere llevar un piercing perianal vamos a intentar que no lo lleve si él no quiere entonces yo creo que el objetivo de la enfermedad perianal es conseguir que las fístulas se cierren sin llevar setones este es el objetivo que ahora mismo no estamos cumpliendo yo creo que ahí es donde entra el papel de las células madre en los pacientes que nosotros hemos remitido a estos centros tenemos resultados tampoco son muchos pacientes tenemos ahora mismo 8 o 10 pacientes tratados tenemos un 50-50 más o menos de pacientes que sí que han cerrado completamente fístulas otros que no otros que han requerido reinducción o reinyección de células madre entonces yo creo que es un abordaje muy prometedor creo que tengo ganas de ver en práctica clínica real cómo funciona esto en pacientes con enfermedad perianal compleja pata negra que de los que no van bien y los que no conseguimos cerrar ni cicatrizar las fístulas bien con los fármacos que ya estamos usando fundamentalmente anti-TNF y luego respecto a la segunda pregunta de las células de cordón umbilical es una muy buena pregunta porque esto muchos pacientes nos lo dicen oye voy a tener un niño merece la pena que almacene células madre lo que nos han comentado a día de hoy los expertos en células madre es que esto no merece la pena que a día de hoy hay células madre disponibles perfectamente se pueden cultivar incluso tú puedes extraer células madre pluripotenciales de la grasa de múltiples partes del organismo de sangre periférica también entonces yo creo que esto es algo que es costoso y que realmente no le veo que a día de hoy con la tecnología que hay desarrollada para obtener células madre de múltiples partes del cuerpo tenga mucho mucho valor es mi opinión muchísimas gracias doctor como yo tiene algún aporte con respecto yo creo que Nacho lo ha resumido perfectamente yo aprovechando que nos tenemos la oportunidad solo saludar a Juan Ricardo que ha preguntado para que hablemos del tema pero se lo sabe mejor que nosotros entonces seguro que Juan Ricardo no necesita que le demos ningún consejo sobre el tema porque igual si tuviéramos la pintura nosotros igual íbamos a que nos viera Juan Ricardo yo por lo menos entonces simplemente saludarle enviarle un saludo muy cariñoso desde aquí y a ver cuando podemos abrazarnos con esta caca de virus que tenemos por aquí por medio bueno hablando del virus no podía faltar la pregunta del virus entonces el doctor Pedro Inbet desde Cartagena nos pregunta cómo ha sido la experiencia de ustedes con relación a la enfermedad inflamatoria intestinal con la terapia biológica y la infección por COVID-19 nosotros no hemos cambiado la terapia biológica a ningún paciente todos los pacientes hemos tenido tenemos menos casos que los que tiene Nacho que tiene en Madrid ha habido muchos más casos que en Zaragoza mucha más infección COVID pero en nuestra experiencia con pacientes con enfermedad inflamatoria no hemos cambiado en absoluto la terapia hemos tenido muy poquitos casos de infección COVID y los que hemos tenido hemos si hemos suspendido el tratamiento ha sido los graves y durante un periodo de tiempo muy corto y nada más que los pacientes se han recuperado de la infección COVID hemos vuelto a ponerse el tratamiento y la experiencia que hay en todo el mundo en estos momentos es que los anti-TNF en concreto los anti-TNF no representan un problema para los pacientes y es posible que en algún paciente concreto representen incluso una ventaja pues no sé que Nacho ha tenido muchos más casos de infección COVID que nosotros nosotros no está mal hemos tenido hasta 300 en el hospital pero Nacho ha tenido hasta mil o sea que seguro que él sabe más que yo por desgracia hemos tenido una ola muy grande en Madrid de COVID no tenemos la sensación estamos analizando nuestros datos de que nuestros pacientes expuestos a biológicos han tenido ni mayor riesgo ni peor evolución como bien decía Fernando tenemos la sensación que como el virus tiene tres fases la fase de infección viral la fase inflamatoria y luego la fase de trombos de generación de trombos o protrombótica quizás los anti-TNF que son los fármacos que a día de hoy más utilizamos estén teniendo un efecto protector para frenar esa segunda fase inflamatoria que es la que a muchos pacientes les ha mandado a la UBI con un distrés respiratorio yo creo que ya hay estudios en marcha con anti-TNF para el COVID y desde luego hay estudios me consta que hay estudios ya diseñándose con Ustequinumab también para tratamiento de posibles infecciones graves por COVID entonces para nosotros nosotros tampoco hemos interrumpido el hospital de día no hemos hecho intercambio entre los que estaban con fármacos endovenosos por ejemplo Infliximab o Bedolizumab han seguido con ellos nuestro hospital de día nos hemos preocupado de que cumpliera las normas de seguridad estrictas normas que venían desde que antes de que llegara el paciente al hospital es decir hemos recomendado que no cogieran transporte público hemos recomendado que venían vehículos privados hacíamos una prellamada 48 horas antes para asegurarnos que no tenían datos de infección y hemos intentado evitar la interrupción de tratamientos y desde luego tenemos muy pocos pacientes que hayan fallecido y los dos fallecidos que tenemos hasta ahora recogidos nosotros llevamos más de 1500 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal solo tenemos dos fallecidos entre ellos son pacientes que tenían más de 80 años ambos y tenían otros factores de riesgo entonces no tenemos la sensación de que estos fármacos estén perjudicando a nuestros pacientes yo creo que el problema del COVID es otro es la obesidad es la hipertensión es la comorbilidad la diabetes descompensada es el EPOC son pacientes esos son problemas yo creo mucho más importantes que los fármacos que usamos los corticoides hay dudas sobre eso pero quizás aumenten también el riesgo del COVID pero también tenemos datos ya de que corticoides a dosis no muy altas pueden también frenar la fase inflamatoria ok doctor muchísimas gracias nos estaban haciendo la pregunta al corticoide también que ya no la respondió nosotros en Colombia tenemos un paciente registrado en el registro de Secure IBD fue un paciente pediátrico por parte del doctor Melquiseded Vargas y no tenía biológico pero sí tenía satioprina y la niña le fue muy bien asintomática con su PUCAI en remisión entonces como la experiencia que se tiene de los pacientes colombianos con COVID bueno nos quedan solo dos preguntas el doctor Enrique Ponce refiere cuál sería el biológico utilizar en los pacientes con manifestaciones extraintestinales teniendo en cuenta la eficacia y la seguridad depende de las manifestaciones si la manifestación extraintestinal es articular hay que preferir los antitnf porque si es una espondilitis ansial porque son los únicos fármacos los antitnf que tienen eficacia en la espondilitis ni eustiquinumab ni edulcumab funcionan en la espondilitis si el paciente la manifestación extraintestinal que tiene es cutánea pues es posible que en algunos casos especialmente si se asocia una psoriasis pues tengamos que sea preferible usar un estiquinumab y luego es posible que hay manifestaciones extraintestinales en las que no hay una indicación de uno u otro entonces habría que escoger según los riesgos personales de cada paciente los dos personales y la experiencia previa es decir depende mucho de la manifestación extraintestinal porque algunas de ellas como pues claro pues la uveitis también tenemos experiencia de su uso de algunos tipos de uveitis no todas del cómo funcionan con antitnf pues seguro que salimos con antitnf en fin depende y lo que sí que yo creo que hay que tener en cuenta con las intestinales es que hay que estar muy atento a cada caso para cambiar cuando sea preciso y sin sin demasiado miedo al cambio de vez en cuando pues tienes que cambiar a usted quinumab a un paciente que está con antitnf porque las lesiones cutáneas son muy manifiestas pues se cambia no hay que tener demasiado en espera al paciente con lesiones que le están molestando creo yo doctor marín algo específico que preguntó el doctor la doctora luz vargas ustedes han tenido algún problema con el inicio de biológico con la pandemia se han limitado en iniciar biológico o lo han hecho independiente de la pandemia como si normalmente de acuerdo a la indicación ahí sí que hemos aquilatado en cada paciente porque si el paciente tenía que empezar un biológico un cambio de biológico pero estaba en remisión en la fase peor de la pandemia es que la fase peor de la pandemia en Madrid ha sido muy mala ha sido una fase donde estaba todo el mundo encerrado en casa donde todos los días ingresábamos 200 pacientes en el hospital con COVID donde todas las plantas del hospital se han llenado de pacientes COVID el Gregor Barañón nuestro hospital para que os hagáis una idea tiene una capacidad para 1300 pacientes ingresados hemos llegado a tener 1100 pacientes ingresados por COVID solo por COVID entonces sí que hemos intentado ver qué pacientes podían esperar un poco para empezar el biológico todos sabemos que hay pacientes que necesitan empezar un biológico ya y otros que pueden esperar a lo mejor 2, 3 semanas 4 semanas a lo mejor usando prolongando el uso de una buz de sonida o de un diperparato de beclometasona que es un corticoide de acción tópica en el colon que tenemos disponible en España entonces sí que hemos intentado aquilatar y si se podía evitar que viniera al hospital para eso pues lo hemos hecho pero los pacientes que lo han necesitado pues igual que se han necesitado ingresar se han ingresado igual que las cirugías urgentes que se han tenido que realizar se han hecho también pero toda cirugía programada se ha interrumpido las endoscopias programadas no urgentes se han interrumpido pues igual el tratamiento biológico no urgente también lo hemos intentado posponer doctor los gastroenterólogos pediatras nos preguntan que si ustedes tienen experiencia en la inducción de remisión con nutrición enteral exclusiva en adultos con cron nosotros en nuestro centro no en algún paciente lo hemos llegado a plantear pero no tenemos experiencia y eso es algo muy curioso porque eso funciona también en los pacientes pediátricos y no funciona o no hay datos que no hay datos claros ni válidos de que funcione en pacientes adultos pero no en el en el Gregorio Marañón no tenemos experiencia pero sí que en algún paciente concreto lo hemos planteado usamos la nutrición enteral siempre como complemento como ayuda no como terapia única en ningún paciente doctor Gommoyon exactamente igual no bueno nos quedan dos preguntas ahora sí que es que está muy taquillera la actividad desde Argentina se conecta también un colega que nos pregunta qué experiencia tienen ustedes con el uso de vedolizumab pero en colitis indeterminada versus otros tratamientos bueno yo creo que cuando hay una colitis indeterminada o mejor llamada y no clasificada o inclasificada porque como somos un poco quisquillosos lo de indeterminada lo restringimos a los pacientes en los que tenemos ya la pieza quirúrgica y cuando no pues le llamamos colitis no clasificada yo creo que nos comportamos tendemos a comportarnos como en la colitis ulcerosa en la mayor parte de los pacientes y hacemos exactamente lo mismo que si el paciente tuviera una colitis ulcerosa y por lo tanto usamos vedolizumab con los mismos criterios y yo creo que la experiencia es muy similar a lo que ocurre en la colitis ulcerosa no sé lo que opinará Nacho pero eso es digamos una panorámica de la respuesta lo bueno del vedolizumab es que es un fármaco que es un fármaco de la enfermedad inflamatoria no es de la colitis ulcerosa ni es del Crohn es de ambas y realmente el porcentaje de pacientes con colitis indeterminada o inclasificable es mínimo yo creo que estos son pacientes para probarlo todo y a la hora de justificar un tratamiento pues tienes opciones de usar cualquiera de ellos y nosotros ahora mismo que yo recuerde tenemos un paciente con vedolizumab con colitis indeterminada o inclasificable y que está yendo bien con ella pero son un mínimo porcentaje de pacientes el doctor Rafael García Dupérlico lo pre-octólogo nos pregunta tiene un paciente con Crohn difícil de controlar recién operado que tiene recaída está con asatioprina y con adalimumab y desarrolla linfoma ustedes que opinan con respecto a eso tiene mucha más suerte el paciente y lo segundo lamentablemente si tiene un linfoma la azatioprina hay que suspenderla la adalimumab porque yo creo que también y hay que dedicarse a tratar el linfoma si el linfoma requiere quimioterapia probablemente el Crohn mientras esté con quimioterapia entrará en remisión porque la quimioterapia es muy inmunosupresora en general y la que se utiliza para el linfoma incluye fármacos muy inmunosupresores y durante el periodo de tiempo de la quimioterapia suele entrar en remisión si consigues sobrevivir al linfoma es cuando después te tienes que plantear qué utilizar y desde luego entre los fármacos sería preferible usar Obedo o Ustequinumab antes que usar antitnf en el paciente si después es necesario algún biológico para controlar el Crohn pero desde luego ahora hay que suspenderlos pero durante el periodo de quimioterapia que incluye muchas veces dosis muy altas de corticoides como sabemos todos en el linfoma y agentes alquilantes que son muy inmunosupresores el Crohn suele estabilizarse yo no recuerdo exactamente he tenido algún caso de linfoma pero no recuerdo ahora exactamente de memoria pero por ejemplo algún caso con otro tipo de carcinoma que justo cuando llevaba los ciclos de quimioterapia estaba perfecto de su Crohn y era cuando se estaban acabando los intervalos entre ciclos de quimioterapia cuando el Crohn se activaba y te veías obligado a utilizar ciclos cortos de corticoides para mantenerlo activo e incluso en algunos pacientes usábamos antitnf con otro tipo de tumores no con linfomas que además nosotros cuando le preguntas siempre decimos hay que preguntar al oncólogo que haces con estos pacientes y tal les preguntas al oncólogo y le voy a dar infliximab a un paciente parece tal y cual y el oncólogo se te ríe en la cara porque te dice pero esto es un tratamiento de aficionados yo le estoy poniendo aquí unos pármacos súper peligrosos y tú me preguntas por el infliximab en el caso concreto del linfoma desde luego no es la zateoprina hay que retirarla por definición porque ha podido contribuir al desarrollo del linfoma y la antitnf los datos son solo epidemiológicos pero son datos que sugieren que ha podido también contribuir yo creo que sería más seguro después utilizar no sé lo que opina Nacho siempre dejando si es posible un tiempo después de entrar el paciente en remisión si es posible esperar un tiempo a utilizar el agente biológico todavía mejor sin duda yo creo que este es un escenario donde como ha comentado bien Fernando casi todos los pacientes la propia quimioterapia es momento de parar todos nuestros tratamientos sobre todo estos dos que pueden haber influido en la génesis del linfoma o no pero pueden haberlo hecho hay que ir de la mano del oncólogo y luego algo importante tenemos fármacos que pueden servir de puente si el problema del paciente es una actividad luminal leve moderada un ciclo de budesonida puede ayudar al paciente mientras añade la quimioterapia pero tenemos la experiencia de que con quimioterapia muchos de estos pacientes entran en remisión a mí me gustaría recalcar una cosa lo que no podemos permitirnos en los pacientes oncológicos con enfermedad inflamatoria es que les pongamos muy bien de su enfermedad oncológica como yo he visto algunos casos que me han venido de segunda opinión y que estuvieran fatal de la enfermedad inflamatoria por miedo a usar nuestros fármacos cuando realmente cuando consultamos a los oncólogos siempre nos dicen tú ponle lo que quieras que el tumor ya me encargo yo de controlarlo entonces yo creo que aquí no se puede poner todo porque todo no se puede poner evidentemente pero sí que no podemos permitirnos que el paciente tenga un por su enfermedad oncológica la tengan bien controlada los oncólogos tendría una buena calidad de vida por la enfermedad oncológica y resulte que la enfermedad inflamatoria le está machacando porque la tenemos descontrolada yo creo que esto es un tema que sí que debemos de trabajar y usar con sentido común y de la mano siempre de los oncólogos las mejores herramientas de que dispongamos y en este caso concreto pues vedolizumab o estequilumab pueden ser alternativas perfectamente válidas bueno el doctor Antonio Cadavid ya pronto vamos a cerrar la actividad porque son las 3 de la mañana en España aprovechemos estas últimas dos preguntitas refiere si hay colangitis esclerosante como manifestación extraintestinal ¿cuál sería el biológico ideal para ustedes? no hay ninguno para la colangitis esclerosante por desgracia no tenemos ningún fármaco que funcione cuando surgió el vedolizumab era prometedor porque se sabe que las células del epiteolio biliar comparten receptores pero luego se ha visto en la práctica que no y de hecho uno de los pocos estudios que yo he visto últimamente que se han retractado en medicina de enfermedad inflamatoria intestinal fue una serie de un hospital inglés no sé si era del King's College o del hospital un hospital de Londres que se tuvo que retractar diciendo que los pacientes suyos con colitis esclerosa bueno enfermedad inflamatoria asociada con la agitis esclerosante iban fenomenal todos con el tratamiento con vedolizumab esto por desgracia no es así yo creo que en esos pacientes hay que usar el tratamiento que pida la enfermedad inflamatoria que tengan suelen ser pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria especial no es una perfecta colitis esclerosa no es una perfecta enfermedad de Crohn no suelen tener enfermedad perianal suele ser una especie de colitis esclerosa con el recto preservado con afectación y leal muchas veces asociada donde es una carga inflamatoria pero no es no es perforante ni es estenosante y yo creo que ahí lo que hay que buscar es el fármaco que vedolizumab puede ser una opción pero vamos a tratar la enfermedad inflamatoria asociada a la colangitis y la colangitis casi seguro que no vamos a obtener beneficio con ninguno de los fármacos que disponemos hoy en día exactamente y además había muchas esperanzas con vedolizumab pero hay series francesas que incluso sugieren que podría ser arriesgado porque había datos que esperaban toxicidad hepática bueno con mayores de panagio carcinoma tal vez posible es lo que parece prudente es tratar la enfermedad como ha dicho Nacho y concentrarse en la colangitis esclerosa probar a ver si la cosa va mal probar con vancomicina a ver que tal que a veces resulta que usas vancomicina yo creo que el tratamiento de la conagitis esclerosa va por la modificación de la microbiota somos muy específicos con la vancomicina tal vez encontremos algunas cosas más específicas pero no hay pruebas de que ninguno de los biológicos sea preferible a otro estoy totalmente de acuerdo con Nacho ok el doctor Padrón refiere ustedes cuando consideran cirugía en colitis ulcerativa cuando hay presencia de displasia bueno si es que yo creo que primero la primera respuesta que tenemos que dar con la cirugía es que la cirugía lo que es un error es la primera frase que dice en muchísimos textos y en muchísimos sitios en la frase dicen la cirugía la utilizamos cuando para casa es el tratamiento médico no la cirugía es una herramienta más el tratamiento de la enfermedad que hay que utilizar en el momento justo y algunos pacientes es la primera herramienta que hay que utilizar con la displasia el problema es muy complejo pero vamos si tienes una información de un patólogo fiable conocido que sabe bien de la anatomia que te habla de displasia grave en una colitis ulcerosa y no está claramente localizada en una lesión que puedas extirpar con las técnicas endoscópicas actuales te tienes que plantear seriamente la colectomía al menos discutirlo con el paciente tienes que estar muy seguro de que no hay otras lesiones en otras partes del colon es una cuestión muy individual pero una colitis de larga evolución con displasia grave hay que plantearse siempre la colectomía como una alternativa cada vez se están avanzando más las técnicas endoscópicas y nos permiten tener una seguridad más mayor que antes de la ausencia de lesiones en otras partes del colon y de que resecamos la zona displásica con seguridad pero siempre tiene que ser un consenso con el paciente el cirujano conocer el caso ver las características especiales sobre todo lo que me refiero a la duración de la enfermedad en fin yo creo que displasia grave tendería a la cirugía y con displasia leve tendería a valorar la patología dependiendo del grado de inflamación solo es valorable si la inflamación hemos conseguido que esté en cero y ahí sí que con displasia leve sería muy estricto en la vigilancia y muy dependiente de los patólogos de los que uno disponga pero hay que tener mucho respeto a las displasias graves despedida ok bueno finalmente la pregunta más pienso yo que es una pregunta muy importante ¿qué consejos nos dan ustedes dos para que GECOL tenga éxito? yo creo que yo puedo hablar porque tenemos de esto sí que puedo hablar porque llevemos 30 años de experiencia de GTQ y yo estuve en la fundación de GTQ y entonces llevamos muchos años trabajando en esto y yo creo que el truco está en una palabra de lo que significan las iniciales de GTQ cuando decidimos cómo llamar al grupo cuando pensamos cómo llamarlo le pusimos grupo español de trabajo en enfermedad crónica y útil de tronosa en esa palabra está la clave y hay otra más que es para mí esencial y es la cooperación y esa cooperación debe ser amistosa si la cooperación es amistosa si se funda en la amistad entre las personas que forman el grupo si trata de ser si es amistosa es por definición también generosa entonces no no luchar por el ego de yo soy el jefe que manda aquí sino si uno pone siempre en el objetivo el pensamiento de los pacientes el trabajo del trabajo el trabajo la cooperación y la amistad son las cosas que creo que hacen que funcione el grupo a largo plazo doctor Marín bueno yo puedo añadir yo llevo mucho menos tiempo en GTQ que el doctor Gomoyón que fue fundador de la misma pero lo que he visto desde fuera a mí siempre lo que me ha llamado la atención es la pasión que hay y que yo veo aquí hoy en vosotros yo creo que la pasión es fundamental como ha añadido a lo que ya ha comentado el doctor Gomoyón el trabajo en equipo fundamental el espíritu abierto innovador para trabajar entre diferentes grupos de trabajo locales de vuestro país abiertos a otros países con grupos de enfermería con grupos de pacientes que cuando he visto la lista de proyectos que has presentado Viviana es increíble ya todo lo que tenéis ahí en el horno pendiente de cocinarse yo creo que tenéis la fórmula de éxito ya allí yo creo que y luego ir aprendiendo de los errores la única forma de avanzar es cometer errores porque el que se queda quieto nunca hace nada y nunca comete ningún error pero para avanzar hay que cometer errores y lo importante es aprender de ellos y bueno y se cometen errores en GTQ se han cometido muchísimos aciertos algunos errores yo creo que muy muy pocos pero bueno yo creo que GTQ sí que ha aprendido de los errores y sí que es bueno pues que haya y luego que sea gente diversa yo creo que en GTQ siempre se ha visto yo las juntas directivas que he visto esto Fernando lo conoce mucho mejor que yo pues sea gente diversa todo el mundo es igual parece todo más fácil pero es mentira yo creo que la diversidad genera riqueza de pues gente con un espíritu más académico gente con un espíritu más clínico gente más volcada a la docencia otros más en la investigación otros más en los medios sociales y yo creo que eso es lo que equilibra de forma global una sociedad pero yo veo aquí que tenéis ya la fórmula del éxito vosotros así que creo que tenéis el truco ya lo tenéis ya y además y tenéis el truco esencial que es mucho café entonces las palabras clave trabajo cooperación amistad pasión diversidad aprender de los errores y café bueno para cerrar entonces vamos a dar cierre al evento estamos muy agradecidos con el doctor como John y el doctor Marín son las 3 de la mañana en España y ellos siguen con nosotros por supuesto laboratorios taqueda en especial a la doctora María Fernanda Puerta directora médica de taqueda y Mauricio Hernández gerente médico por permitirnos aprender de estos dos grandes conferencistas sus experiencias tan enriquecedoras y nos llena de felicidad poder haber lanzado el grupo de estudio de crónico litis con todos ustedes la asociación colombiana de gastro siempre nos ampolla de manera muy incondicional gracias doctor García estamos seguros que los logros de este grupo serán los resultados del esfuerzo combinado de cada profesional que lo compone por tanto los invitamos a pertenecer al grupo estar juntos hoy aquí es el principio mantenernos juntos será un gran progreso pero trabajar de la mano será el éxito que llevará GECOL a alegrar sus metas a todos muchas gracias por su presencia y participación muchas gracias muchas gracias a todos un saludo a todos un abrazo grande para todos los asistentes un abrazo ok gracias Vivi Fabio no se no se desconecten